Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Para abrir este programa tendremos una entrevista que subió a las redes. Geraldine Bazán, por primera vez, se abre de capa y habla sobre el lamentable momento por el que está pasando del divorcio de Gabriel Soto. Pati, Ninel con Demi Ninel por fin se arma de valor y en ese momento decide darle un mensaje a Giovanni Medina fuerte. Un mensaje que puede acabar en la Procuraduría. Nomás para que te des una idea, quedes en Ventaneando que está tremenda la información. Además, vimos con la novia de Carlos Peniche y no saben. Esa novia a la que él atribuye la depresión y su situación de calle. Pero, ¿qué dice ella? Que lo dejó en la calle, literal. Oye, fíjate que Rosana Lájera anda de novia muy enamorada y feliz. ¡Ay, qué bueno! Pero no quiere boda. Y sus motubostivo, aquí se los vamos a decir. ¿Qué crees? Cristian Castro, a pesar de tanto escándalo y dime si diretes, fue a Guadalajara a dar un primer concierto. Más de 6 mil personas enloquecidas con él. Y ahora sigue Querétaro y sigue la Ciudad de México. Mira, muy bien. Aquí Geraldine Bazán. Ay, pobre Geraldine. Este es un video muy especial porque... Porque esta vez quiero compartir con todos una situación complicada en mi vida. y es simplemente para agradecer a todos los que han estado pendientes. Ok, déjenme tomar un poco de aire. Ok. Bueno, es simplemente para agradecer todas las muestras de cariño, agradecerle a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a mi familia entera, a todos esos amigos que han estado tan cercanos. A ustedes, a los que son fieles amigos y seguidores, y ya familia también, como les he dicho antes, que nos hemos convertido ya en familia. Obviamente también a los medios de comunicación que se han puesto en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy o para tener alguna reacción. Bueno, gracias. De verdad, gracias a todos por estar pendientes. Gracias a todos por todos sus buenos deseos. Es simplemente compartir con ustedes cómo me siento y cómo me siento. Pues, yo creo que como se puede sentir cualquier persona, sea hombre o mujer que está pasando por un proceso como este, un proceso de separación y un proceso de divorcio, es difícil. En muchos aspectos, claro que es complicado, es duro, es triste, sobre todo cuando, pues cuando puestas todo por una familia, por una relación, y haces todo por amor, y bueno, al final, las cosas se dan así. Y bueno, no seré, ni soy, ni seré la única mujer que pase por esto, en el mundo, en México. Y solamente, claro que estas, bueno, que estas lágrimas, pues son de, pues de emoción, ¿no? Pero también son lágrimas de fortaleza. Y al final, es lo que quiero compartir, que claro que es un momento duro, que claro que es un momento difícil, pero que soy fuerte, y soy valiente, y que esto sé que pasará, que será un proceso difícil, y saldré avante, y saldré victoriosa, y saldré mucho más fuerte que antes, porque bueno, la verdad es que, así como yo, muchas otras mujeres hemos pasado por esta situación, y la vida sigue, ¿no? Y la vida continúa, y vendrán otras experiencias, y la verdad es que, estoy agradecida con la vida, claro, estoy agradecida con todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años, porque me hacen quien soy en este momento, que me hacen quien soy, me hacen ser la mujer que soy ahorita, entonces, pues simplemente es compartir con ustedes esto, y también compartir, ¿no? con las mujeres que han pasado por este proceso, que están pasando por este proceso, o que si algún día se ven en una situación como la mía, así como he recibido tantas muestras de cariño, y tengo alrededor a gente que me ama mucho, ¿qué pasa? y que como mujeres somos fuertes, y somos guerreras y más todavía, imagínense si por nosotras mismas, por supuesto que cuando tienes hijos, es una gran bendición, y es una fortaleza todavía más grande, entonces, pues, ¿qué les puedo decir? tengo la fortaleza más grande que se pueda tener como mujer, claro, por mí misma, pero tengo dos razones importantísimas que son mis hijas para luchar muchísimo más, porque todas las mamás y todas las mujeres sabrán que como madres somos, híjole, podemos volvernos unas leonas para procurar, para cuidar y para proteger a nuestros hijos, así que eso es lo que necesito compartir en este momento con ustedes, que a pesar de que desafortunadamente no puedo controlar estas lágrimas de emoción, son lágrimas de fortaleza también, porque me emociona mucho poder compartirlo con ustedes, y me emociona también el ver tantas muestras de cariño, y tantas muestras de solidaridad, gracias nuevamente a todos, y pues nada, a ser fuerte, a seguir adelante, y este es un proceso que han pasado muchas personas en el mundo, que no seremos ni los primeros ni los últimos en pasarlo, y estoy fuerte, y estaré fuerte siempre para mis hijas, y para mí misma también, nuevamente de todo corazón, gracias por su cariño, por sus muestras de apoyo, sabes una cosa, desde luego un proceso de separación, no es una cama de rosas, y se pasa muy duro, y es muy doloroso, me imagino que con hijos mucho peor, pero desde luego Geraldine va a estar muy bien, porque después de un proceso así de doloroso, una se reconstruye de una forma muy positiva, y creces en muchos sentidos, así es que seguramente ella va a estar muy bien, se admira la fortaleza, y lo valiente de compartir este mensaje, y sus sentimientos de una manera tan transparente, que con el mensaje, ya aplaca a los medios de comunicación, y ya nos explicó a todos, es un alivio, es un alivio, porque todo el mundo le pregunta, ya sabemos que se va a divorciar, ya sabemos que está pasando por un momento horrible, cuando pasas por un momento como ese, te encuentras en algún momento con la soledad, y la soledad es la mejor forma de conocerte a ti mismo, entonces creo que va a ser benéfico a la larga para Geraldine, después de todo este tiempo, me imagino que lo que más le preocupará ser, sea el hablar con sus hijos, con las niñas, pero creo que, de que haya problemas en la casa, a que cada quien esté por su lado, creo que es más sano, al final... Yo no creo que Gabriel Soto sea una mala persona, al contrario, hubo ese rompimiento, y seguramente seguirá atento como padre de las hijas, toda la vida, que seguramente él estará igual de triste y lastimado, no, no, pues habría que preguntárselo, debe estar acabado, porque los hombres no somos tan expresivos, yo creo que en este momento, ojalá y no nos acerquemos a Geraldine, ella tuvo el valor de grabarse, de subir a las redes, lo que acaba de decir, fue un impulso de confianza a los seguidores que tiene, a los medios de comunicación, pero definitivamente está atravesando por una situación muy compleja y muy dolorosa, por muchísimas razones, porque de pronto se va a encontrar sola, educando a sus hijas, sola, trayendo lo necesario para su casa, yo no creo que en ningún momento Gabriel la vaya a dejar de la mano, y de pronto le retire el apoyo, económico, pero puede pasar todo, aquí lo importante, es lo que está diciendo, que se siente arropada por su familia, y qué bueno que no salga, y qué bueno que esté con su mamá, con su hermano, con la gente más cercana, que son los únicos, que nos pueden apuntalar, en este momento, tan triste, por el que está pasando, simplemente Geraldine, te agradezco, que hayas tenido la deferencia, de enviar esto a las redes, para que tengamos acceso, a lo que estás pasando, que no es nada padre, no es fácil, y además sabes que, se le aplaude, que sea tan transparente, y se muestre de una forma, tan vulnerable, no, porque es un momento, la verdad, muy complicado, una separación, y lo pudo haber grabado, muchas veces justamente, para no romperse, en varias ocasiones, y no, y ese ejemplo, para muchas mujeres, que no, que pasan por lo mismo, y que nadie sabemos, quiénes son, y también va a ser un ejemplo, para sus hijas, al final, así será, pero bueno, unos truenan, y otros celebran, unión patria, fíjate que, Suria Vega, y Alberto Guerra, se casó más o menos, hace como un año, tres años, tres años, unos días de diferencia conmigo, de hecho, José María Torre, nos hizo traje, a los dos, de hecho, nos confundieron, y me tuve que poner yo, el de Alberto Guerra, y él el mío, pero te quedó la manga aquí, seguramente, y el pantalón acá, pero de que se confundieron, se confundieron, y el caso es que, están celebrando tres años, se van a Denver, y le preguntan a mi Suria, acerca de este rompimiento, también de Gabriel Soto, y por qué le preguntan a ella, porque trabajó con él, en una novela, y eso que tiene, eso que tiene que ver, pues a ver si había tristeza o no, en los ojos de Gabriel, no, ay, Suria Vega, quien en algún momento, compartió protagónico, con Gabriel Soto, y hasta se les llegó, a relacionar sentimentalmente, mientras grababan, esa telenovela, responde, si ya habló, con su colega, ahora que se está divorciando, de Geraldine Bazán, me gustaría preguntarte, si ya hablaste con Gabriel Soto, al final del día, bueno, tú trabajaste en una novela con él, ahora que se está separando de Geraldine, ya has podido hablar con él, no, bueno, yo nunca opino, de la vida de los demás, la verdad, yo respeto la vida privada, de todo el mundo, y yo creo que, cada quien su vida, y sus cosas, jamás he opinado, de la vida de los demás, ni lo haré, nunca, no, jamás me van a escuchar, a mí opinar, si no hablo, ni de la mía, después, ¿qué es que voy a ponerme a opinar, de la vida de los demás? En otros temas, Surya y su marido Alberto Guerra, compartieron, cómo se la pasaron en Denver, Colorado, festejando su tercer aniversario, de matrimonio, dormir 12 horas diarias, desde hace mucho tiempo, que no, este, no, muy bien, nos hacía falta, vacaciones, nieve, romperme la clavícula, romperme la clavícula, me maltrató un poquito la montaña, pero no, no, no está rota, ¿qué te pasó? No, caídas, duras, que no es lo mismo caerse a los 20, que 15 años después. También es importante, después del bebé, y de meses de trabajo, tener un espacio para, para los dos, y muy bien, nos hacía falta, estamos contentos, ahora sí que de vacaciones. La actriz no descartó, el volverse a embarazar. Seguramente, pero no, ya ahorita, no, espérate, apenas recuperé el sueño. Sí, poco a poco, claro, no hay prisa. Que además, tiene una niña, ¿no? Sí, hermosa, hermosa, hermosísima. Es que la pareja, es nomás porque es muy narigón, pero la pareja es muy bonita. ¡Eres guapo! Sí, pero es muy narigón, desde mi punto de vista, es muy narigón. Insiste, es muy narigón. Pues es que así tiene la nariz. Pedro. Pero tiene unos ojazos. Y un cuerpazo. Y ella es preciosa también. también. Oigan, Mininel, rompe por fin el silencio, Pati, yo creo que ya está hasta aquí de las cosas y las jaladas que le vienen haciendo a lo largo de su vida, las exparejas que han tenido muy mala suerte y mal ojo para escoger. Exacto, las dos cosas, pero en medio, ya ve que ahorita el panucho está de moda, allá arremete en contra de Giovanni Medina. ¡Ay, pobre! Minel Conde aseguró frente a las cámaras de Ventaneando que cada palabra y cada acusación lanzada en su contra por Giovanni Medina, padre de su hijo, deberá aprobarla frente a la Procuraduría Capitalina. Entre estas, lo que dijo a una revista acerca de que se prostituía. No obstante, que luego Medina lo desmintió afirmando que la publicación tergiversó sus dichos. Esta es la exclusiva de Minel a su llegada a Mérida. Estas declaraciones de este hombre Giovanni en esta revista, tomarás cartas en el asunto, Minel, porque es algo bastante grave. ¿Cuál de todas? Porque ya han sido como siete portadas. ¿Es esto de que eres que te prostituía? No, ya, eso ya, ya está, ya. Ya se tomaron medidas, ya, ya, ya se. Hizo lo pertinente ante la Procuraduría. Pero bueno, los abogados son los que se encargan de eso, pero yo creo que sí, ya fue como demasiado. Él dice que se repita por estas declaraciones. No salió. ¿Tú crees que él... ¡Ay, señor! Sí, 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 sí. Chicos, chicos, y me dio un día al teatro hoy tarde. Espérame tantito, papi, espérame, ahorita te la voy a decir a mi hijo. Ahorita, ahorita, papi, espérame. Eso lo va a tener que probar entre las instancias legales correspondientes. Yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer, que es cuidar como mujer, como madre, la honra de la mamá de mis hijos. Pero, ¿es verdad que Ninel buscó a Giovanni Medina tras el terremoto de septiembre para una reconciliación? Él dice que tú... Él dice muchas cosas, pero de verdad es caer como en ese juego enfermo y tan desagradable. Yo lo importante es que estoy trabajando, sacando adelante a mis hijos. Él argumenta que trabajo mucho, entonces me tienen que quitar al niño. Se me hace... Ese es su gran argumento. Y ha utilizado todos que soy borracha, que soy drogadicta, que ahora ya dice que estoy loca. O sea, utiliza como toda su gama de tonterías, pero creo que gracias a Dios la justicia se da cuenta y se está dando cuenta. Ninel también afirma que su hijo ha resultado severamente afectado por el régimen de visitas que se le impuso para que conviviera con su padre. Y hemos probado con cuestiones notariadas y situaciones que se pueden comprobar el daño que se le hizo al niño en el sistema que se le impuso para las visitas. Yo no estoy peleada con que vea a su padre, pero que no le afecte al niño, que sea visitas y horarios correspondientes a un bebé de tres años que apenas tiene hasta agarrando la onda de identidad de donde es su casa, de sus horarios, que lo lleven a la escuela a las 10 de la mañana cuando entra a las 8 y media con todos los tenis sucios, que se saque de onda, eso sí no lo voy a permitir y por eso salir y la cara y por eso pues actuamos, ¿no? En consecuencia y lo primero es que él esté bien, que mi bebé esté bien y de ahí en fuera que diga lo que quiera. Dice que recibiste regalos de un señor como una camioneta. Te digo que dice Misa. Oye, qué bueno, andaba media gripada. Se oía gripada. Oye, pero qué afán de Giovanni de fastidiarla. O sea, de estar... Sí, fastidiando todo el tiempo. Nada más porque sí. Exparejas fastidiosas. Porque ya no tiene quien lo mantenga. Exacto. Pero fíjate que mucho el error es de ella porque escoge precisamente a ese tipo de hombres baquetones que no sirven para nada y que ella los mantiene. Y que luego le hacen la vida de cuadritos. Pues es que le llegan a engañar. Le prometen cosas, claro, que luego ya no le cumple. Pero te das cuenta rapidito, Daniel. Pero ya estás enamorado. Es lo malo. Que de repente... Que se te olviden las hormonas, papacito. Que se te baje la pasión. Los empresarios que las pueden, que todo... Y luego les regalan una camioneta y luego se las quitan. Claro, invierten tantito para luego exprimir las consecuencias. Las marean con cosas materiales, les hacen creer una cosa y luego resulta que la realidad es otra. Por eso no todos los empresarios son desviarios. Pero ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Ninela estaba en Merida porque fue a presentar esta obra de las arpías que andan de gira. Pues que Victoria Rufo se puso mal. ¿Cómo? Hace poco se murió la mamá del marido. La suegra. La suegra de Victoria. Se desvaneció de agradecimiento. Pero de que se murió... No, no, no. No, pero algo le pasó. Tuvieron que ir al hospital y todo. ¿Se la llevaron en ambulancia? Sí, en ambulancia y todo. Se desmayó. Le dio un bájido. Se le habrá bajado la presión. ¿Qué le habrá pasado, mi Vicky? A lo mejor la presión. A lo mejor el calor. O el calor. Pero ahorita no hace tanto. Pero ya era condicionado en el teatro. No es tanto ahorita. qué pena, pero qué bueno que fue atendida y esperemos que esté perfectamente bien. Y que nos avise cuando ya esté bien qué pasó. Claro, claro. Oigan, tenemos una entrevista con Jacqueline Andere donde le agradece a Lilia Blanco el haber suplido a Victoria Rufo en Arpías. Después de que se desmayó. De lo que le pasó, caray. A ver. Ay, Dios. Gracias a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Sentimos mucho la ausencia por el momento de nuestra querida Victoria Rufo que se puso mal. Tuvieron que llevarla a los pitos y esta niña maravillosa salvó la situación para no pagar la oficina. Solo nos quería agradecerle mucho que recen mucho por Victoria y Dios los bendiga. Esto fue al final de la segunda función donde Victoria ya no fue posible su asistencia porque estaba en el hospital recorriéndose del... del desvado. Pero qué profesionales todos, porque imagínate la preocupación y tú sigues actuando como si nada y no sabes qué tienes. Y luego qué bueno que hay otra actriz que puede suplir y que en un momento dado no se tiene en la memoria el personaje tan bien. Imagínate andar paseando la suplente de gira para todo lo que se ofrezca. A ti te ha tocado tener que echarte una función sin un personaje y hacerlo él. Son seres humanos y que nos pasa cosas, ¿no? De repartirnos los diálogos y ir ensayando en el coche en lo que llegamos a... Pero además, imagínate, de tres personajes falta uno y entre Daniel y uno de los Mascar Brothers tenés que echar los diálogos de todos los personajes y acomodarle. Ahora también lo hacía. Pero además tienen tal... Química. No, tienen tal talento que el público no sabe qué es lo que está pasando. No se dan cuenta afortunadamente. En fin, pues decíamos que Luis Miguel no es el único que ya se encontró una güera que lo haga feliz. ¿Querosca? ¿Quién más? Cristian Castro Público una fotografía en su Instagram. Ay, adorado. Mira de la mano ya con una rorra. Pero le está dando la mano. ¿Pero dónde está la mano? Allá entre las piernas. Está la mano, árbitro. Exacto. Ella parecía que le estaba agarrando otra cosa, oye. Ay, Pedro. Oye, ¿ves dónde tiene la mano? No. Es la familia de la violinista. No. No. Ellos no son así. Nada que ver. Pero luego de ese fin de semana fantástico que me imagino que pasó, Cristian, fue a Daraguadalajara. No. Seis mil personas un exitazo de Cristian. Cristian Castro convocó a más de seis mil fanáticos que se dieron cita el pasado sábado para disfrutar de sus más grandes éxitos en Zapopan, Jalisco. Estoy feliz, feliz, feliz. Me llaman a mí, a mí, a mí. Y claro que soy feliz. Yo tengo muchas pollitas. Busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera. Por mi parte está perdido. Te he dejado en el olvido. Tan cansado estoy de ti. Es mejor así. Cristian hizo pasar una velada a todos los asistentes abriendo con el tema Enamorándonos y haciendo un recorrido de los grandes intérpretes como José José, Juan Gabriel y Pedro Infante. Por más de dos horas el cantante emocionó a los tapatíos con sus temas Azul, No hace falta, Lloran las rosas, No podrás y Es mejor así. El próximo viernes Cristian se presentará en Querétaro y el sábado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Fíjate que Cristian Castro es de los pocos artistas que te da todo el escándalo del mundo por otra parte pero además respaldado por un talento infinito. Sí, se concentra en lo profesional. Generalmente los que traen mucho escándalo no son muy talentosos. Además, para pasar una cosa, hace un escándalo pero tiene el encanto de que no pasa nada. Sabes del escándalo pero no le dices bueno. Pero se sube en el escenario y es un dios cantando. Es impresionante la voz. Él siempre cumple. O sea, aunque haya el escándalo que haya, el profesional cumplido. Él cumple pero también da la cara. Sí, también da la cara. Y te platica todo el asunto. No, muy simpatiquísimo el chamaco. Fíjense que esta mañana muy lamentablemente Kay del Castillo fue notificada de que tenía que abandonar su casa, evacuar su casa de Los Ángeles debido a los incendios forestales en la zona. Las imágenes del desastre son realmente terroríficas. Se habla de una devastación masiva que está obligando a que más de 30 mil personas fueran evacuadas de una zona donde no hay luz sobre todo en los condados de Santa Bárbara y Ventura. Los incendios vean esto. Fueron avivados el martes por los fuertes vientos. Pues sí, corre viento y el incendio corre. Ahora imagínate los problemas terribles de respiración de pulmones, de bronquios. Y luego la gente en Los Ángeles que todo eso son colonias muy bonitas arriba en los cerros. Que donde más pegue el aire. Claro, claro. Imagínate el terror de ver además en riesgo a tu patrón. Son ese tipo de fenómenos naturales sobre los que el humano a veces no tiene mucho control. No, no tiene, punto. ¿Qué del castillo tuiteó estas fotos y ese mensaje en donde ponía que estaba realmente preocupada y no es para menos? Claro, no es para menos porque... No, qué terror, ¿eh? Qué terror. No, no, no. Esto es demasiado. Esto fue a las 5 y media de la mañana. Lola y yo estábamos afuera. Esto es la vista desde mi habitación. Ah, ya, ya. Lola es mi perra. Imagínate que te asomes y veas... Y ahí viene la quemazón. Pero lo terrible, imagínate lo que estás respirando ya, pero... Sí, no, no, por eso lo tienen que evacuar. Aunque no llegue a la casa, qué bueno que no llegue, pero sí el humo, te mueres, te asfixias. Sí, puede ser muy peligroso. Qué cosa. Bueno. Qué cosa tan terrible. Bueno, espero que ya en la línea telefónica se encuentre Verónica del Castillo. Hola, Vero. Hola, Pati, te saludo con mucho gusto. Igualmente, mi querida Verónica. Sí, estoy realmente muy preocupada por tu hermana esta mañana que avisa que tiene que salir de su casa para evacuar la zona. En este momento, ¿dónde se encuentra tu hermana? Mira, se encuentra en la casa de Jessica Maldonado, a quien al parecer también la pueden evacuar. Uy, uy. Le costó mucho trabajo llegar a casa de Jessica Maldonado porque muchas calles se han ido. Pero estamos tranquilos porque ya pudimos hablar con ella, nos dijo que no nos quedó si se desconectaba, si estaba incomunicada y que pues las cenizas ya hace como un día ya empezaban a llegar las cenizas a su casa por los fuertes vientos como comentaba Pedrito Solá, efectivamente. ¡Qué barbaridad! Pues qué momento de angustia para ella, ¿no? Afortunadamente que ha podido salir y que pueda estar en comunicación con ustedes para avisarles en dónde está albergada. Sí, está en shock, está preocupada, dice que son pues imágenes dantescas muy cerca de su casa, ella vive muy, muy cerca del Getty Museum que es pues en el condado de Los Ángeles y hay varios condados que están en estado de emergencia agarró sus papeles, agarró a su perra y se fue. Pues sí, es lo único que importa. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué posibilidad hay de que llegue el fuego hasta allá o hasta dónde? O de que lo controlen. De que sea controlado pronto. Está fuera de control completamente el incendio y hay emergencia hasta el jueves. Entonces, me dice que ella tiene que estar llamando constantemente cada día para ver si en algún momento pueda regresar a su casa. ¡Qué barbaridad! Pues sí, esto es de día por día. Se ven las imágenes del fuego entre las casas ya allá abajo. ¡Qué terrible! Verónica, por otro lado nos enteramos que muy lamentablemente tomaron la imagen de tu hermana de Kate para promocionar un producto dietético. Sí, caray, qué bueno que lo mencionas porque es muy peligroso. Ya hay una moción que por unos medicamentos que se compran por Facebook al borde de la muerte si es que no falleció ya. Y es muy grave esto porque están usando la imagen de mi hermana obviamente sin su permiso, sin su conocimiento y quiero aprovechar para decirle a la gente que no compre este producto para adelgazar. Mi hermana no presta su imagen para ningún producto de este tipo para que por favor no lo consuman. Fíjate, Vero, que a mí me pasó eso mismo. También usaron mi imagen para vender ese producto y no sé, yo lo reporté a la policía cibernética y por lo visto... ¿Es el mismo producto? No sé si sé el mismo producto, el que usaron mi imagen también era para adelgazar y pues sí es muy peligroso que estén usando tu imagen para vender un producto que pues pone en riesgo la salud de la gente. Entonces, ¿no? Pues qué bueno que lo adviertes que también eso le pasó a Kate porque para que la gente esté atenta. Sí, no crea todo lo que lee. Sí, sí, actualmente nos mandaron la imagen, la mandamos y sus abogados ya están tomando cartas en el asunto. Este producto tengo entendido que se llama Ton 360. 3.60. Para que... La gente no lo compre. Claro. No, y que es peligroso, Pati. Claro, porque al rato quitan a Kate y ponen a otra famosa. El chiste es que sepan cómo se llama el producto para no comprarlo. Ahora, por otro lado, Verónica, tenemos conocimiento que diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara presentaron una queja ante la CONAPRER para que investiguen y se sancione a Kate por haber sugerido en su documental cuando conocía al Chapo. Sí, pero que había, cuando sugirió de que había un catálogo en Televisa. Pero Kate nunca lo dijo. Kate nunca lo dijo. Pero ella es la famosa. No. Ay, no. Miren, ya leí la carta que firmaron estos 13 diputados que la verdad es que está de pena ajena. Hay que ver primero de qué partido vienen y hay que ver también, digo, resulta como que un poco obvio. Aquí lo que le están acusando a Kate es de que Kate acusa a varias actrices de prostitución en la vida de Kate. No, jamás. Al contrario. Jamás. Al contrario. Sí, no. No, aquí no hay ningún acto discriminatorio. Para que haya un acto discriminatorio tiene que haber tres elementos que se restringe algún hecho. Aquí no, todo el mundo tiene sus derechos. Nadie se le violaron sus derechos con este documental. Kate está protegida por esta ley, o sea, digamos, por la libertad de expresión. entonces es ridículo que hagan esto. Oigan, es que miren, simplemente hay que voltear a ver qué tan retrógradas están estos diputados y por eso México está como está. Así es. Le acaban de dar la portada a todas las mujeres en la revista Time, todas las que rompieron el silencio. Así es. Estas mujeres las que salieron a denunciar los casos de acoso sexual y es todo un movimiento que se llama hashtag MeToo donde congresistas, camaristas, donde actrices están en esta portada. Kate, en todo caso, están defendiendo los derechos de las otras actrices. Claro. Así es. Es penoso, muy penoso. Qué vergüenza. Verónica, te agradezco una vez más que tomes la llamada de Ventaneando. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias a ustedes. Un abrazo de vuelta. Otro abrazo. Gracias. Estos diputados, gente sin qué hacer. Pues sí. Oye, fíjense que ya está Kate anunciando precisamente que se va a decir. Pues que se fue de su casa, claro. Ya se fue a otro lado. Está en casa de una amiga que también seguramente la van a evacuar. Esto es demasiado. Son las cinco y media de la mañana. Ya leímos. Ah. Y fíjate que... Pues son muchos famosos los que viven por la zona. ¿Sabes quién vive por ahí también? Que es Mario Dom. Ajá. Ay, qué horror. Y fíjate, aquí en México tenemos que tener los papeles muy a la mano por los terremotos. Y las inundaciones. Inundaciones, incendios. Si no te cae un ciclón, te cae un huracán, te vienen los tornados. Sí, sí, sí. O sea que... Nadie está a salvo en ningún lugar. Todo mundo estamos con el Jesús en la boca. Eso sí. De todos modos, Juan te llamas, dice el bicho. Oye, pero fíjate que ya se llama Maldonado. Pero Mario Dom, ¿a dónde se va a ir? Mario Dom vive ahí cerquitita. Ojalá Mario Dom envíe algún comunicado, un pintero, Creo que ya está en casa de Yuridia en Tepoztlán, fíjate. No, pero pues informando que está bien y que está a salvo, ¿no? Sobre todo. Seguro, porque... No se ha hablado de que haya habido desgracias personales. Todavía no. Todavía no. Se han tomado medidas para evacuar y pues es lo que está muy duro por las desgracias materiales. Que además están acostumbrados a ese tipo de incendios que anualmente suceden. Cada año sucede. Pero aquí ya viste que se les salió... O esas casas en Malibú que están así a la orillita del club del... Ay, sí. Precipicio. Ahí, y ¡zas! Viene el aguacero y se las lleva. Por favor, las mañanitas para estar los rientos. Que el día de hoy cumpleaños. ¡Qué felicidad! En que vengo a saludarte. ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Muy a febranela y todo, eh! ¡Claro, claro! Vivimos todos con... 62, fíjate. ¡Ay, qué 62! ¡No llevo de maravilla, fíjate! ¡Oye, no! ¡Qué preciosa! ¡El anillo, el anillo! ¡Atala, rápido! Espera, espera, espera. Que pida mi deseo. El de brillantar. ¡Ay, qué rigura! Espérate que si algo le han dado son anillos. ¡Pues sí! Por eso le sobran. ¡Qué bueno! Exacto, tengo muchos para poner. A ver, mi querida Tala, yo... ¡Una, dos, tres! ¡Ay, así te quería agarrar! ¡Eso! ¡Bravo, Tala! ¡Bravo! ¡Pasé, que está hermosísimo! ¡Ya vi cuál era su deseo! ¡Ay, ya va! A ver, rápidamente a partir. ¡Ay, a mí, a mí! ¡Qué bonito el zapato y todo! ¡Está hermoso! ¡Es una obra de arte! ¡Pasé, vente para acá porque es tan alámparoso! ¡Es sin gluten para ti, Atala! ¡Perfecto! ¡Este sí me lo puedo creer! ¡Es porque están preciosos! ¡No, no, no! ¡Saben del nabo, pero están preciosos! ¡No, no, qué va! ¡Está Pedro Sola! ¡Ay, vamos a irnos! ¡Ay, espérenme! ¡Tiene seis años el nombre del disculpas! ¡No me acuerdo! ¡Rebeca de Alba! ¡Claudia Rizalde y Yuri se encontraron! ¡Está fresco! ¡Ah, no! ¡Y platicaron sobre la obra de la pantalla! ¡Rebeca de Alba es mucho más moderna! ¡Y ella no está de acuerdo! ¡La base y todo! ¡Oh, todos hablan! ¡Rebeca de Alba no se hace responsable de lo que otros opinen! Así lo hizo saber al ser cuestionada sobre la opinión de Yuri y Laura Zapata en relación al derecho de adopción de las parejas homoparentales. No estoy ni en contra ni estoy a favor. No me quiero pronunciar. Yo no me hago responsable de lo que otros opinen de otros temas. Es que a mí no me gusta opinar sobre las decisiones. Mira, hay vida pública, personal y secreta y privada y de todo. Entonces, cuando algo es tan público, trato de no opinar porque es juzgar. Es juzgar la decisión de la gente, es meterte en problemas. Si dices algo positivo, entonces mal. Y si dices algo normal, entonces es negativo, estás atacando, se malinterpreta. Entonces, yo me mantengo al margen porque son vidas. Entonces, cada quien decide lo que quiere hacer de su vida, con su vida, en la educación de su familia, de sus hijos. Yo no soy mamá, no tengo hijos, entonces no puedo opinar mucho. Yo creo que son temas que cuando se llevan al espectáculo pierden mucha fuerza y pierden el sentido. Yo creo que es como para hablarse con especialistas en mesas redondas. Yo qué sé, ese tipo de temas, hablándolos así de boca en boca, me parece una vulgaridad también. O sea, me parece que pierden el sentido común, el sentido correcto. Entonces, cada quien... La Zacatecana acudió a un evento de una prestigiosa marca joyera en donde también estuvieron Claudia Lizaldi y Daniela Magún. ¿Qué opinaron ellas sobre el tema? Lo que yo sí puedo decir es que conozco amigos fantásticos que hacen pareja con alguien del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer, y que serían tremendos padres de familia. Eso a mí me queda claro. No es que todos los homosexuales van a ser grandes papás y los heterosexuales no, pero no creo que la preferencia sexual tenga mucha relación con el tipo de padre que eres. Cuando eres una persona tan pública y que esté en un programa tan importante y que tiene mucho foco encima, tal vez puedas lastimar a mucha gente y tengas que cuidar más tus comentarios. Yo veo a Felipe Najera y es un tremendo papá y su hija está increíble. Tengo muchos amigos que son pareja homoparental y los respeto y los admiro. Y esa es mi propia... lo que yo pienso y también respeto lo que piensan los demás. Pues qué bien. ¿Verdad? Buenísimo. El ex marido de Marta Julia con el tema de la niña que la tiene que ir a ver a un juzgado y bla. A una casa, ¿no? A una casa. A una casa. A una casa. A una casa rarísimo ahí. En donde ahí puede convivir con la niña. Pero parece ser que Marta Julia no ha llevado a la niña a dos citas. Entonces, pues, ahí... ¿Qué está pasando? Imagínate hasta la que eres una niña de siete años. Y tu mamá el sábado en la mañana te va y te deposita en la puerta de una casa. Y ahí te deja. Y te recibe una señora porque como ellos no se pueden ver, te recibe una señora que es la que te lleva con tu papá. Por eso, y ahí te la recogen la niña que no sabe qué pasa. Y de repente ahí está su papá o llega en unos minutos. Pues sí. Pobre niña, oye. La trauma es más cómoda. Y pobre papá también porque ha de ser incómodo tener que convivir con su hija allí. Absurdo. Pudiendo hacer todo mal. Esta mañana se presentó el actor Salvador Ibarra en el Juzgado Civil Número 29 de lo Familiar. Donde se realizaría una audiencia con su expareja, la también actriz Marta Julia. Para llegar a un acuerdo en el plan de visitas a su hija. Pero Marta Julia no acudió a la audiencia. Pero bueno, la propuesta no se puede llevar a cabo porque ni la señora ni los abogados se presentaron. No, pues llegar a un arreglo en el sentido de que un régimen de visitas y convivencias adecuado para la menor. Porque como tú sabes, bueno, la niña ya solicita a su papá más, más en estos días, que son las fiestas sembrinas, más a su edad, que tiene ya tres años, siete meses. Y bueno, también ver la cuestión de la pensión, ¿no? La propuesta es ya verla fuera del centro de convivencia, poderla ver en horarios más abiertos, poder estar con ella en momentos importantes. Es decir, Navidad, Año Nuevo, el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ninguna prueba que se tenga que descargar en el sentido de que la niña se pueda ver afectada al estar conmigo. O las pruebas psicológicas, toxicológicas, pues ya no hay pruebas. Es que todas están a favor, es decir, salí limpio en todo. Entonces no hay ningún argumento que impida la libre convivencia con mi hija. El actor revela que Marta Julia ha incumplido en dos ocasiones al no llevar a su hija al centro de convivencia supervisado. No, pues digo, no se ha negado. Ha habido dos ocasiones en que no se presentó el reporte del centro de convivencia, que todos han sido maravillosos. Hablan de que hay una perfecta comunicación, que hay cariño entre ambas partes, que la niña me entiende perfectamente, que me hace caso, que es cariñosa, que me ama, que me besa, que ríe, que juega, que no corre ningún peligro al estar a mi lado. Y asegura haber cumplido desde el primer día con la pensión dictada por el juez. Así es, desde que inició este pleito legal, el juez estipuló una pensión mensual, provisional, en lo que se resolvió todo esto. Y bueno, se ha estado dando mensualmente los primeros días de cada mes, se deposita el cheque. Mi última convivencia es este viernes y desafortunadamente porque se cierra el centro de convivencias, igual que los juzgados, me voy a ir hasta enero. Un mes, diez días sin ver a mi hija. ¿Por qué? Porque lo cierran y me tocaría mi próxima convivencia hasta mediados de enero. ¡Ay, qué difícil situación viven! Se van de vacaciones los de los juzgados. Pero fíjate qué diferencia a Leida Núñez, que también está recién separada y no quiere vivir el mismo proceso que ni Marjorie, que ni Marta Julia. Va a tratar de llegar a un arreglo y ella nos cuenta cómo ha superado esta separación. También, mi Aleida, fue un poco sorpresivo esta decisión. Le mando un beso a mi Aleida porque de verdad... ¿Ahí es tu amiga? Sí. La Leida es amiga de hace tiempo. Sí. ¿Qué lo sabías? Primera noticia, 22 años después. Ah, ya está con su boda. Sí, ya está con mi boda. Ah, es que yo no estaba. Cosa que tú no hiciste. Ah, bueno, pero también no te casas aquí en San Agustín. Bueno. Te casaste, no sé en dónde. En Acapulco. En Acapulco. El bello puerto. Pero que no le diga, ya sabes quién, vámonos a Mazatlán porque va a Mazatlán. ¿Se va hasta Europa? Ah, por el Nilo. No. Por el Nilo. Que no lo invite Ozuna. Ah, exacto. ¿A Bacalar? Sí, sí, sí. A Ozuna no me lo toques. Vamos con mi Aleida. Aleida Núñez. Luego de su separación, Aleida Núñez acepta haber buscado ayuda psicológica para atravesar su proceso de divorcio y recomienda a quienes estén pasando por una situación similar que también lo hagan. He tenido apoyo psicológico porque creo que es un proceso en el que se tiene que ir superando pero también es importante estar cerca de personas que te pueden ayudar a salir adelante y el hablar, el que te escuchen, eso va sanando muchas cosas en la vida, las emociones y bueno, eso es lo que ahora y por un tiempo más yo creo que voy a estar súper al pendiente también de mí como mujer, como persona y como ser humano. Aleida aseguró que no expondrá a su hijo en medio de una batalla ilegal para su manutención, por ello está llevando este proceso de la mejor manera con el padre del pequeño. No hemos tenido que entrar en eso, estamos todavía en detalles de negociaciones, espero que no suceda, por lo menos de mi parte no, porque creo que finalmente tengo que ver la salud mental, psicológica de mi hijo y más allá de estarme peleando lo que tengo que ver es que crezca con un entorno positivo, optimista y exitoso y que salga adelante, ¿no? Porque si no después lo único que haces es crear frustraciones, es terrible eso. Preciosa. Preciosa. Y hace muy bien en ir a una terapia, muchas veces uno no, a ver, si te enfermas de una gripa tremenda, te aguantas, no, vas al doctor, vas al doctor, no, pues bueno, si uno se siente con el alma herida, pues va a torcer la terapia, claro. Así debería de ser siempre, pero es muy difícil. Afortunadamente el caso de Melissa Barrera es otro, ella está triunfando, no nada más en su relación con el novio, sino que ahora pone un pie, sí, pone un pie y, ¿sabes? Exacto. Está haciendo una serie. Y se acaba de aventar el Club de Cuervos que está, Melissa, hermosa y ella está fantástica. Es una gran actriz, es muy buena, aparte bonita. Y canta bonita y todo. Y canta increíble, y baila. Es artista en toda la extensión de la palabra. Sí, 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 como yo. Melissa Barrera hizo un viaje relámpago a México y recibió aventaneando para hablar de su incursión en el mercado hollywoodense, donde ella trabaja en una serie para el público hispano que vive en Estados Unidos. Estoy muy contenta, estoy muy feliz grabando Vida, la serie para la cadena Stars. Empezamos el 2 de noviembre y siento que estoy soñando, o sea, no te puedo mentir. Cada día me levanto a trabajar a las 3 de la mañana, además, porque los llamados son muy temprano, pero lo estoy gozando, estoy aprendiendo muchísimo, estoy, siento que estoy donde, donde siempre quise estar ahorita. Que es el primer, la primera serie en inglés hecha por latinos para el público latino en Estados Unidos. Ya lo había, lo había como que postergado mucho y había dicho, no, pues después de esto y mejor me espero después de esta película o después de esta novela y siempre me quedaba. Muchísima gente me dijo que no me fuera, que esperar un poquito más acá, que terminara algunos proyectos. Y yo ahí había algo adentro de mí que me decía que no me podía esperar, que me tenía que ir ya. Me fui 3 semanas en marzo para ver si conseguía manager, representación, porque allá sí necesitas tener buena representación para entrar a las audiciones y no, no entras. Entonces fui, conseguí un equipo buenísimo. Mucha gente me ayudó con contactos de acá, amigos míos de acá que conocían a gente allá y así fui invitando, le hablaba a personas, te invito a un café. Así fui tocando puertas, conociendo gente de un contacto, salí a otro. Finalmente di con mi manager y él me introdujo a mis agentes y me dijeron, va, vamos a trabajar, te vas a venir o no te vas a venir o qué. Entonces me regresé en abril a México, allá como que a finiquitar todo. Y a mediados de mayo ya me fui con maletas, con departamento acá cerrado, dije ahora sí ya para quedarme. A finales de mayo audicioné para Vida y a mediados de junio me lo dieron y en julio hicimos el piloto y luego en septiembre nos dieron luz verde para la serie y en noviembre empezamos a grabar. Todo pasó muy rápido y me siento muy agradecida con el universo y con Dios, siempre me ponen los lugares correctos en el momento correcto con las personas correctas. En una siguiente entrega, Melisa se alista para contraer matrimonio con su prometido Paco Sazueta. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué éxito! Paco Sazueta, el de carne Sazueta, en carne sin cortes, la pura neta. Que por cierto, nada más te mandó a ti, pero a nosotros no. ¿Saben que son vegetarianos? No, yo no. Yo no tampoco. No, si te la pasas a pura verdura. Ah, bueno, eso sí. Sí, o sea, se desayuna que... Oigan, quiero cambiar de tema para enviar un saludo muy especial a doña Lucina, que recién salió del hospital. Sí, nos está viendo. Nos está viendo. Le mandamos un saludo. Muchos besos. Muchos besos, pero sobre todo un saludo muy especial deseándole todo el bienestar que sea posible para usted. Ay, Lucina, en este caso dramático, Pati, de Carlos Peniche y todo lo que ha sucedido a su alrededor, que duerme en la banqueta con cobijas que le han regalado y en este estado pues deplorable. Lastimoso. Muy lamentable. Habla con dificultad porque también perdió los dientes, no sabe dónde quedar. O bueno, sí, pero tenemos esta tercera parte. Qué descuidado. Carlos Peniche hace un llamado de auxilio para salir de la situación en la que se encuentra y pide a los productores de cine, teatro y televisión le den una oportunidad para retomar su carrera, hoy opacada por la sombra del alcoholismo. Realmente sí pediría ayuda. Carlos perdió parte de su dentadura hace años y esa es otra limitante que le impide volver al trabajo. Pero sin dientes no puedo trabajar. O sea, yo en una golpiza hace unos años perdí todos los dientes. Pero ahorita tengo el problema de los dientes, por eso no puedo trabajar. Yo, a partir de mis dientes, ya cambia toda la historia. Ok. Porque estás de acuerdo. No doy confianza. Eso me tiene limitado. De hecho, me dijeron, déjate barba, déjate todo, para ser un personaje como el de Amores Perros. Claro. Por eso se no me la... Y créeme que odio estar todo así. Y el último proyecto que estuviste, ¿cuál fue? Lo último que hice fue, bueno, pues muchos programas de lo que callamos las mujeres. Ajá. Muchos. Un amor mal sano o algo así, donde me acosa una mujer y así que, divertidísimo. Pero en un momento, habla la exnovia de Carlos Peniche y aclara si ella es la responsable de lo que vive el actor. En una situación tan compleja como la que está viviendo este joven, es muy fácil echarle la culpa a cualquier persona, a cualquier situación por lo que está pasando. Es muy difícil que él acepte que si está en esa situación es porque él se lo buscó. Él es el responsable. Él trabajó para llegar a donde está. Sin embargo, nos dimos a la tarea de buscar a Paula Esmeralda Elizondo, que fue la novia de Carlos Peniche. Ventaneando, reveló el drama que vive Carlos Peniche como indigente en las calles de la Ciudad de México, después de haber tenido una carrera ascendente como actor. Pero, ¿será verdad que la responsable de esta crisis es su expareja, Paula Esmeralda Elizondo? Este programa buscó a Paula Esmeralda y logró que frente a nuestras cámaras, ella diera su versión de lo ocurrido en su relación con Carlos. Una historia que describe como dolorosa. Tuve una relación con Charlie, yo a él lo conocí desde que tenía 15 años. Yo lo conocí en un evento de la academia, él iba de conductor y me enamoré de él, me enamoré cuando lo vi. Dije, ojalá Dios un día me permita conocerlo. Se da la relación muchos años después, vivimos juntos, lo quise mucho, pero ya no iba para ningún rumbo nuestra relación. Él asegura que tú te quedaste con todos sus bienes. Si lo ha dicho, pues que me lo diga en la cara, porque pues no. ¿Es verdad que él tiene una orden de restricción para no poder acercarse a ti? No, nada de eso. Charlie, me he escrito hace 15 días que me extrañaba y todo. Paula Esmeralda confiesa que los problemas empezaron desde el inicio de su relación debido al alcoholismo de Carlos. Él me dice, tengo una fiesta allá por donde él vivía, donde él nació. Fuimos y ahí empezó todo. A mí, dije, es una fiesta normal, no tiene nada de malo que te eches una copita, ¿no? Pero al día siguiente lo mismo y dije, bueno, son días que pues vamos empezando, está contento, está alegre. Continuó, continuó. Yo no sabía cómo manejar la situación. Él estaba ya conmigo en casa. Tuve muchos problemas en donde vivía. De hecho, me corrieron por la situación. Esa fue la razón por la que yo decidí terminar la relación. Y aclara qué fue lo que pasó en la gira de trabajo que compartieron juntos y de la que él fue despedido. Fuimos los dos contentados. Yo iba cantando, él era el presentador. Entonces, hubo problemas y tuve que quedarme yo, yo sola. Fue difícil. ¿Por qué? Porque yo iba con mi novio, con mi pareja. Contó historias que dañan tu imagen pública. Y una de esas era justamente que tú lo habías traicionado con un músico cuando él fue el que te ayudó a hacer esta gira. La gira fue por amistades de él y le agradezco. Yo conseguí los músicos. Desafortunadamente, deja la gira por las mismas circunstancias. En una siguiente entrega, Paula Esmeralda se derrumba frente a nuestras cámaras al enterarse que quien fuera el amor de su vida vive en situación de calle. No puedo, no puedo, no puedo. Mira lo que son las cosas. No aclaró el asunto de por qué él dejó la gira específicamente. Pero debido, al parecer, a una de estas borracheras, él tenía una especie de jacket que en diversas ocasiones ella, cuando vivía con ella, le había comprado. O sea, borrachera, perdían los dientes, ella le compraba los dientes. Borrachera, perdían los dientes. Y en esta gira, justamente, en una borrachera pierden los dientes y como él viajaba con la gira porque era el maestro de ceremonias, hablaron con él y le dijeron, es que tú sin dientes no puedes salir a presentar nada. Y le dieron las gracias y ella siguió porque tenía un contrato. Los dientes acabaron mordiendo la nalga de una bailarina. Fíjate, ahí los encontraron. Eso es lo que... No, pero además, ¿sabes qué es lo terrible del asunto? Que, como ella lo contó, lo conoció cuando tenía 15 años, quedó prendada de... Y realizó. No, y pues ya, no pasó nada. Y hasta que al fin se reencuentran y empieza la relación, ella no podía creer y estaba feliz de que se había fijado en ella y empezaba la relación y, oh, decepción, el muchacho ya era alcohólico. No sabía cuántos jackets iba a pagar. Pues sí, pues sí, pobre. Pero qué bueno que se dio cuenta que lo dejó en el momento adecuado, ella rehizo su vida. Tenemos más información y más entrevista con esta jovencita. Y el caso de este joven peniche, pues él se lo buscó. Nadie más, nadie lo empujó. Fíjate que un amigo que tengo habló con Flavio, porque son amigos, Flavio es su tío, y lo han tratado de ayudar y llevar a lugares de rehabilitación. Porque él dijo en la entrevista que en su familia no sabía absolutamente nada. Pero que no quiere. No. ¿No será que le habrá dejado los dientes al ratón para quedarse con ese dinero? Nos vemos mañana, misma hora. Mismo canal. Pásenla muy bien. Gracias. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.